Último momento 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 Mucha atención a este informe de Último Momento Nuevamente varios vehículos resultan quemados ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la situación que se ha dado siempre en la zona norte del país? Mucha atención a este informe de Último Momento Mucha atención Último Momento Último Momento Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento Nuevamente en un plantel donde hay vehículos conocidos como rastras Han resultado quemados Varios de ellos Mucha atención a este informe de Último Momento Exactamente cuál es el lugar Cuántos vehículos se han quemado Hay personas detenidas Voy con Orlin Castro hasta San Pedro Sula Adelante Orlin Abogado Pablo Gerardo Matamoros A todo el auditorio nacional de HCH Televisión Digital En horas de la madrugada nos trasladamos hacia la colonia Brisas del Merendón Específicamente a unos pocos metros de la gran central metropolitana Donde queda este plantel de transporte equipo pesado Al llegar al lugar Llegamos ahí Los vecinos estaban asustados Porque sujetos que se conducían a bordo De un microbus Aproximadamente unos 14 a 15 sujetos Llegaron en este microbus Encañonaron los vecinos de ese sector Y posteriormente ingresaron a este plantel De esta empresa privada Que funciona en ese sector Y empezaron a encender En total son siete cabezales De la empresa Tranicop Y dos oficinas Que no se quemaron por completo Por rápida acción De los miembros del cuerpo de bomberos Que activaron varias unidades Y llegaron a sofocar este incendio Dejando pérdidas millonarias Porque son siete cabezales Los que se han consumido por completo En llamas Un bombón que teníamos preliminarmente Hasta esta hora Por elementos del cuerpo de bomberos De esta ciudad De San Pedro Sula Que llegaron rápidamente Hasta este lugar Según información Después de cometer este acto Las personas huyeron Con rumbo desconocido Ya que los vecinos Se tuvieron que enterrar Porque andaban vestidos De militar Con pasamontañas Y armas de grueso calibre Al momento de llegar Hasta este sector Donde los ubicábamos A eso de las dos treinta De la madrugada Donde se registró Este hecho que estamos observando En estos momentos Donde repetimos Siete cabezales De la empresa Tranicop Han sido consumidos En llamas Por completo En horas De la madrugada Ya que sujetos Sabores de un microbus Según vecinos Llegaron fuertemente armados Vestidos con prendas militares Pasamontañas Y han prendido fuego A estas siete unidades De transporte pesado Que queda ubicado En este plantel Lo que es A la par De la gran central Metropolitana De buses Nuestra compañera Zuli Cali Va a estar dando Mayores detalles En torno Este hecho Que se ha registrado En horas de la madrugada En la costa norte Del país Sería La segunda ocasión Que se registra Un hecho Similarmente A este Recordamos El día La semana pasada El día jueves También En el segundo anillo Periférico Fueron consumidos En llamas Trece unidades De los vehículos De empresas De energía Honduras También en el segundo anillo Esta vez En la gran central Metropolitana De plantel De Tranicop Siete cabezales Consumidos por completo En llamas Y dos oficinas Que almacenaban Algunos documentos Que siempre Van relacionados A esta empresa Con este contacto Abogado Pablo Gerardo Matamoros Si no hay una consulta Nosotros regresamos A estudio Principal Buen día Orlin Castro Que ha dicho La policía Hay personas Detenidas Se ha localizado Este Supuesto Bus Donde trasladaban Estas personas Vestidas De militares Que llegaron A este plantel Hay vigilancia En el mismo Que dice La persona Que vigila Este plantel Hay cámaras De seguridad Se han observado Algunos videos Que respuestas Tenemos a estas Interrogantes Orlin Bueno En los elementos Que recabamos Nosotros En horas de la madrugada Los guardias De seguridad Estaban amarrados De pies y manos Recuerde que Solo había Dos guardias De seguridad Y eran Aproximadamente Según vecinos Observaron Unos 14 A 15 Sujetos Fuertemente Armados Y no tuvimos Ningún tipo De relación Con los elementos De la policía Nacional Hasta esta Hora de la mañana Porque Nos tuvimos Que instalar En la parte De afuera Nuestro compañero Ahí se ingenió Para poder Captar Estas imágenes Exclusivas Del departamento De prensa De HCH Televisión digital Y no tuvimos Algún acercamiento A los elementos De la policía Que se encontraban En el interior De este plantel Ayudando A los elementos Del cuerpo De bomberos Solo tuvimos Algunas pláticas Con algunos vecinos Ya que Se sorprendieron Por la gran cantidad De humo Y de llamas Que salían Después que las personas Salieron Recordemos Que esto fue Aproximadamente A la una y media De la mañana Los vecinos Se encerraron A eso de las Dos y diez Dos y veinte Nos hicieron El llamado Cuando llegamos Nosotros Ya casi Estaban consumidos Por completo Y podemos Observar ahí Las imágenes De mi compañero También Carlos Pérez Al momento Que ya el cuerpo De bomberos También ya está Completamente consumido Porque Los guardias Estaban amarrados Los vecinos Estaban viviendo Una zozobra En ese sector No podían avisar Al nueve once Hasta que Algún vecino Salió Por las explosiones Que escuchaba Nos comentaba Ahí en el lugar Y pudo hacer Una llamada De emergencia Y posteriormente Nos hizo el llamado A nosotros Para que pudiéramos Captar Estas imágenes Exclusivas Que estamos viendo En estos momentos En su pantalla Orlin Castro Por lo general Siempre se ha respetado Los cabezales Pero En la situación De las rastras Es la parte Que Alan Es la que se ha quemado En esta ocasión Son los cabezales Que se han quemado Orlin Así es Así es abogado Son los cabezales Porque según Tenemos entendido La empresa Tranicop Coloca sus contenedores En la 33 calle A la altura Del polmorín Y este plantel Que está ubicado Por la gran central Metropolitana Es donde colocan Solo los cabezales Ahí podemos observar Que solo hay Estacionados cabezales Una gran cantidad De cabezales Pero Rápidamente Por elementos Del cuerpo De bomberos No hizo Que se expandieran A los demás cabezales Y no Estuviéramos hablando De una gran cantidad De cabezales Que fueron consumidos En llamas Según información De personas Que circulan Por ese sector Y de vecinos Solo entran Cabezales Ya cuando ellos Vienen A dejar Los contenedores De la 33 calle Ya ingresan Al plantel De Tranicop Ahí ubicados Por eso No se da La quema De cabezales Sino Solo la quema De contenedores Perdón Sino Solo la quema De los cabezales Que estamos observando En estos momentos Serían unas pérdidas Millonarias Para los propietarios De O dueños De esta empresa Tranicop Que es una Empresa Grande De transporte Pesado Que ha funcionado Por años En el país Bueno Muchísimas gracias Orlin Castro En Hable como habla Matutino Que inicia En unos segundos Pues ampliación De esta información Que es lo que está Ocurriendo En este instante En este plantel Y además Mucha atención Noticia de último momento Accidente automovilístico En el anillo periférico Ya está la unidad Móvil diurna Nelson Sorto Para traernos Todas estas informaciones No nos cambie Hable como habla Matutino Con el licenciado Eduardo Maldonado En unos segundos Somos el canal Del balance Que inicia